Y vuelve, otra vez Cuando digo que no quiero amarte más, es porque te amo Cuando digo que no quiero más de ti, es porque te quiero Más tengo miedo de entregar mi corazón, y confesar que ando todo entusiasmado Yo no puedo imaginar que va a ser de mí, si te perdiera un día Y mi paz que se desprende por todo y que después tendré Necesito hablar las cosas que yo sé, y después me niego Y la verdad es que estoy loco yo por ti Que tengo miedo pervertirte alguna vez Necesito aceptarte, Dios jamás va a separarte de mi vida Es una locura el decir que no te quiero Y evitar las apariencias, ocultando evidencias Más por qué seguir pidiendo, si no puedo engañar mi corazón Yo sé que te amo, ya no más mentiras y me vuelvo de visión Yo te quiero más que a todo, necesito de tus besos Ya no falta mi vida, no sé qué hacer y hacer sin ti Yo quiero que conozcan más de mí Son mis temores los que me alejan Lo cierto es que te quiero más que a mí Son mis temores los que me alejan Lo cierto es que te quiero más que a mí Lo cierto es que te quiero más que a mi propia vida Esta canción es para ti, mi amor Es una locura el decir que no te quiero Y evitar las apariencias, ocultando evidencias Más por qué seguir pidiendo, si no puedo engañar mi corazón Yo sé que te amo, ya no más mentiras y me vuelvo de visión Yo te quiero más que a todo, necesito de tus besos Ya te falta mi vida, más mentiras sé qué hacer y hacer sin ti Yo quiero que conozcan más de mí Son mis temores los que me alejan Lo cierto es que te quiero más que a mí Son mis temores los que me alejan Lo cierto es que te quiero más que a mí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!